Yo creo que nos va a pagar nuestra indemnización, que está amparada en la ley 590-16, artículo 124 de la ley policial. Tenemos derecho a reclamar esta indemnización. La ley nos asiste, nos acredita a que hagamos esta manifestación, esta protesta por ese derecho. Y nosotros no nos vamos a mover de aquí, si no baja el ministro y habla con nosotros. Pero, aparte del ministro, ¿ha bajado alguien? Nadie, aquí no ha venido nadie. Si nadie baja, no nos movemos de aquí. Y aquí vamos al palacio de la presidencia. Muchas gracias. No ha bajado a atender a aquellos que le sirvieron durante tanto tiempo al Estado. Prometió que en noviembre, lo más tarde, en diciembre, esa indemnización la iba a dar. Buenas tardes. Parado. Parado. La representación del ministerio, pues, quisiera, en primer lugar, tratar de entender un poco la dinámica. Ya no su nombre, por favor. Ah, el licenciado Juan Carlos Russo, director financiero, díganse. ¿Qué tiene? ¿Dónde con él? Y básicamente tratar de entender cuál es el origen de la situación para buscar canalizar la mejor solución. Señor Russo, la función suya, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Russo, director financiero. Ok, ok, ok. Usted viene en la representación del ministro. Yo vengo en representación del ministerio. Del ministerio de la empresa, del ministerio. Ok, mire. Yo soy el mayor retirado, Adriano Guerra, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos Unidos, por un bien para todos. Yo he venido aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. He venido aquí varias veces. Me he comunicado aquí directamente, me he reunido aquí con el viceministro del PSOE, el señor Delvis de los Santos. Me he comunicado varias veces, él sabe quién yo soy. Él nos estableció sobre el tema de la indemnización, que está amparada en la ley 590-516, que le sale a todos los veteranos de la Policía Nacional después que salen de la policía. Entregarle ese derecho, indemnizar al policía pensionado. Él se comprometió y nos dijo, en diciembre, en enero, a ustedes se les va a entregar esa indemnización. Mire, ponte en enero. ¿Usted cree que es justo? Pero ya yo me hubiera reunido dos veces con él. Mire dónde estamos ya. O sea, estamos hoy 20 de febrero. Estamos lejos ya de enero ya. Entonces, nosotros no somos muchachos. Para que nos chantajen, nos engañen. Ya nosotros pasamos de niños, ya nosotros no somos pampel. ¿Entiendes? Pero, perdón. Don Berri, viceministro del Tesoro, se encarga de las obligaciones del Tesoro. Lo mío es Hacienda. Pregunto, porque lo desconozco. ¿Ha habido alguna respuesta formal? O sea, se le debe la respuesta. Más allá del tema del pago, no ha habido una respuesta. No, no. No hemos tenido respuesta. Por eso estamos aquí. Claro. Eso vamos a revisarlo. Porque si fuese, que desconozco la situación, si fuese el caso de que se está articulando, pues viene y dice, señores, miren, para tal fecha, estamos trabajando. O si está preparados. Ahora mismo no tengo información para darte, porque para mí esto es nuevo. O sea, para mí. Le explico, según la información del señor Derby de los Santos y el general Máximo Ramírez de Olio, que es el director de recursos humanos de la Policía Nacional, sentado en la oficina ahí, nos dijeron en reunión, en comisión, que ya todos los documentos de nosotros, todos, están depositados acá. Que no hay que traer ningún tipo de documentos acá, porque ya todos los datos de nosotros están ahí. Y se sabe ya todo lo que le sale a cada pensionado. Que nosotros no tenemos que hacer más nada. Que a partir de enero, nosotros vamos a recibir esa indignación. Entonces, nosotros aguantando con deudas, los colmados, deudas realmente en la financiera, deudas en todos los lados, problemas de salud, ¿entiendes? Problemas de vivienda, nosotros no podemos aguantar más. Entonces, nos vivimos en la obligación de hacer este piquete, esta marcha, ¿entiendes? Porque nosotros no queremos hacer esta marcha, pero la situación nos llevó, nos ató, a tener que tomar esta decisión. Y de aquí nosotros vamos, Palacio de la Presidencia. Nosotros seguimos de aquí por el Palacio de la Presidencia. Y luego, después que salgamos del Palacio de la Presidencia, nos vamos a dirigir al Hospital Central. Porque hay otro tema, también tenemos un capitán que está herido. Le tiraron una bomba, los policías, tiraron una bomba ahí en el túnel, en la 27 con Gómez. O sea que esto no se va a parar aquí. ¿Quién tiró la bomba? Bueno, el Coronel de los Santos. Responsabilizamos al Coronel de los Santos. Que realmente queremos la destitución de ese Coronel. ¿Entiendes? Que sea puesto en el retiro de inmediato de ese Coronel. Y sometido a la acción de la justicia porque es un acto contrahumano. Nosotros estamos desarmados. Nosotros tenemos armas, pero las dejamos en nuestros hogares. Lo primero que yo dije, señores, nadie me lleve un arma de fuego. Que nosotros no vamos a sacar un arma de fuego para nuestros activos. Porque de ahí salimos nosotros durando 20 y 30 años en la institución. Y eso es así. Entonces, el señor director financiero aquí no tenía, no tiene conocimiento de que esa indemnización no pertenece por retiro del 2016 para acá. Que fue promulgada esa ley. Lo que sucede es que el ministerio está conformado por diferentes estamentos. Tesoro, Tesorería Nacional, Crédito Público y Hacienda per se. Mi función en la parte administrativa de Hacienda, de lo que tiene que ver Hacienda. Probablemente el caso vuestro está en muy buenas manos. Yo ahora aquí me comprometo a enterarme, a indagar en las otras dependencias, a ver en cuál él está. Yo lo que sí quisiera es que me dejen un número de contacto. ¿Alguien que anote ahí? Capicero. Mar, para yo tan pronto. Anote y pase lo capitán. Yo tan pronto sepa algo. 829, 820, 1042. Adriano Vera. 1042. 829. Identifico, 829, 820, 1042. 820. El nombre. Adriano. Adriano Vera, presidente de la Asociación Nacional de Literal. Licenciado. Si quieres anote otro ahí también, en ese caso. De mi segundo. El viceministro del Tesoro tiene todo lo que más fácil me lo pones. Más fácil me lo pones porque voy directamente a la cabeza. Incluso se nos dijo él, se nos dijo en dos reuniones que se han hecho por el Comandante Guerra, que el año pasado, antes de diciembre, se nos iba a entregar la organización. Y que si no se lograba entregar, en diciembre, lo más tardar, entonces sería en enero. Y ya mire, estamos a 20 de febrero. Y si seguimos, llegamos al 2025. Y no cumplió. Y no cumplió. Aumento salarial. Para los veteranos. Aumento salarial. Para los veteranos. Vamos a encontrar allá. Para los veteranos. Vamos a encontrar allá. Para los veteranos. Aquí. Y no cumplió. Aquí. De cada cinta de paro. De cada cinta de paro. Y no cumplió. De igual. De la cinta de paro. Nosotros. Esperamos respuesta del gobierno. Con respecto al documento que vamos a depositar. De la demanda realmente que está en parada. Ante el marco de la ley. O sea, este es el documento que vamos a depositar. Y si el presidente no da respuesta. En un tiempo satisfactorio. Nosotros continuamos nuevamente en vía de lucha. Volvemos a la calle. Volvemos a la marcha. Nosotros no tenemos miedo para salir a la calle. Porque duramos bastante tiempo la instrucción y la estrategia. Eso conoce uno. Y con relación al precáncer que pasó anteriormente con el policía. Bueno, nosotros nos vamos a querellar en la fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente? Bueno, resulta que la policía nacional le arrojó una bomba. Y tiene un golpe en el costado izquierdo. Una herida. Y la piel izquierda por igual. A él fue inmediatamente. Se llamó el 911. Para que el 911 lo trasladara. Y ahora mismo está interno en el hospital central de la Fuerza Armada. Que de hecho, después de acá, que nosotros salgamos de aquí, vamos todos a ver la situación del capitán. Y ahí luego partimos a la casa. Y ahí adelante, entonces, nos vamos a querellar contra la policía nacional. Directamente contra el coronel de los Santos. Que fue quien lanzó la bomba. Donde el general dice que no autorizó, pero él la lanzó. Entonces, la soga se debe de partir contra quien cometió el hecho. Esa es la información. ¿Cuál es su nombre? Ayuda retirado, licenciado Adriano Vera. Presidente de la Asociación Nacional de Veteranos Unidos. Por un bien para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.